El gobierno de Chile confirmó que un niño de cuatro años se encuentra entre las 18 víctimas que ha cobrado hasta ahora la ola de violencia desatada por las manifestaciones de los últimos días en esta capital y en otras regiones del país. Tras reconocer que las autoridades de Estados Unidos han solicitado a México la extradición de varios criminales, el presidente Obrador advirtió que los procesos deberán cumplir con toda la ruta legal, ya que no entregará a nadie en Fast Track. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que tras el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, no renunciará al cargo. A estos puestos ni se buscan ni se renuncian a ellos. Se asume la responsabilidad. A pesar de que los organismos empresariales lograron diversos cambios a las reformas para combatir empresas fantasma y facturas falsas, aún falta hacer modificaciones en el Código Fiscal para precisar que la nueva ley no irá en contra de los pequeños contribuyentes, dijo el presidente del Consejo Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. El gobernador Alfredo del Mazo Maza encabezó la celebración del Día del Médico, donde reconoció a los más de 23.000 doctores que laboran en los distintos centros de salud, hospitales y clínicas de la entidad, quienes a través de su trabajo cuidan la salud y el bienestar de las familias mexiquenses.